3, verifiquen bien el 22, porque parece que el 22 está pasado a Benzina. Oiga, directamente teníamos. Se carga o no va, se carga o no va, no, si esta huella tenía algo grande. Si, la tenía. Si, la llevo de la vecina. Si no que la tuve. Si no que la tuve. No. Que te callao, prende que has te callao un día, un día nomas. Toma. Aperto, aperto. 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 Tu lo tomaste, quien lo tomo? Quien cayo con el? Tu caiste con el? ¿Tenía esa huella? ¿La cortaba? Si, todo lo que estaba agotado ya la destruyó. Claro, el se tiró al suelo y cayó. A mi se me arrancó y después no se caía. Gama 1, al parecer tenemos un 22 con fuerte molotov. La sección del grifo 1. Muy bien, muy bien. Hay que fijar eso y trasladarlo. Me traslado a mediato mi coronel a la 20 primera. Ya que son las especies que cuando se procedió la intención se le cayeron al 22. Y posee un morral negro con una molotov. Romeo, Romeo. Condorcisco que aproveche y trasladara inmediatamente. 22 para que declaren los dos de inmediato. Llamemos al Shepu. Directo trasladar y tu lo hagas. En Alfa, ¿cuál es tú que te estáis para enviarte el aire? Ya, marcar, marcar. Ya, marcar, marcar.